¡Rubio! 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 ¡Auxilio! ¡Auxilio! Pa' que le quiera tomar, que lo quiera hace unos días Tuvo que ir a visitar y ver al rujo matía El rujo le recetó, le preparó una bebida La pateña que tomara, se deja la comida Seis años de golondina y seis años de coyotes Seis huevos de gato blanco y otros seis de guapolote Seis huevos de paco viejo y otros seis de palomita Dirán que son muchos huevos, pero es lo que necesita ¡Eh! Luego seis pelos de gato y seis dientes de ajo macho Verá que a los siete días se le quitan los borrachos Y hace para su prebaja, se le da antes de que coma Que no se den cuenta que ahí de tarugo se lo coma La bebida se repite siete días y se requiere Verá que a los siete días uno se alivia, se muere ¡Ay, qué buena medicina! ¡Esto no es de que pa' duda lo que sufrió de la cara No va a descansar de viuda ¡Ay, señor! ¡Señor! ¡Señor! ¡Discúlpenme! ¡Esto no es de que pa' duda lo que sufrió de la cara ¡Ay! ¡Usted es Matías! El brujonero se toque, prepara una bebida La pateña que tomara, se deja la comida Se están las de golondrinas y seis dientes de coyotes Dos huevos de guiso blanco y otros de guapolotes Dos huevos de pato frío y otros de palomitas Dirán que son los dos huevos, pero es lo que necesitan ¡Eh, eh, eh! Eso es el brujo Matías La receta para los combas ahí, damitas Que no pueden dejar de tomar En Veracallel Como duro Se estaba obligando a la comida En Veracallel Enonce Gracias.